Buenos días a todas y a todos, gracias por estar aquí. Estoy acompañado por la consejera de Acción Social, Ángeles Fernández, y por el consejero de Recursos Humanos, Fernando González, para comunicarle que se ha puesto en marcha la declaración de emergencia sociosanitaria en la isla de La Palma. La Palma cuenta con una población cercana a los 84.000 habitantes y con más del 22% de la población por encima de 64 años. Esto claramente nos dice que la isla tiene una población totalmente envejecida. Contamos con una red de centros, los más conocidos en este momento, y que gestiona el Cabildo Insular de La Palma, como saben, es la residencia de la dehesa y el hospital de Dolores, que se encuentran en una situación de ocupación total. Bueno, el problema que estamos teniendo y el por qué se declara la emergencia sociosanitaria es precisamente la incapacidad, la dificultad de dar respuesta a las necesidades de personal para atender la situación de los centros sociosanitarios. Esto viene derivado de una serie de criterios establecidos con anterioridad que no permiten una respuesta inmediata. Las listas de reserva han estado agotadas y los procedimientos son complejos y se dilatan demasiado en el tiempo, es decir, son absolutamente ineficaces. También se viene trabajando en la modificación de esos criterios desde hace algunos meses con la dificultad que el propio procedimiento tiene, es decir, no es una cuestión de decisión política únicamente, hay que sentarse con los sindicatos que representan a los trabajadores y, lógicamente, las mesas correspondientes de negociación que lleva por medio y estamos en el tramo final precisamente para poder tener unos nuevos criterios. Pero hasta ahora hemos tenido que funcionar con los que venían de atrás y de ahí, precisamente, la ineficacia del procedimiento que nos ha costado para sustituir esas plazas vacantes. Esto, como digo, viene a unirse a la falta de las bolsas de empleo de las distintas categorías que se tienen que utilizar para esas sustituciones. No es algo exclusivamente nuestro. También los ayuntamientos que, como saben, tienen que poner el personal en sus propios centros, les pasa exactamente lo mismo. Y, además, nos hemos encontrado con otra dificultad. Nosotros tenemos firmados convenios con otras administraciones para compartir listas, pero esas listas también están agotadas. Por lo tanto, tampoco hemos tenido la posibilidad de usar esa herramienta. El Cabildo Insular de La Palma dispone de 13 centros en toda la isla, dispersos por toda la geografía insular, que albergan 382 plazas, más las plazas hospitalarias del Hospital de Dolores, que son 140. Si, además de la dificultad propia de todo lo que he comentado, venimos a añadirle la situación de la erupción volcánica con las personas evacuadas de sus domicilios en aquel momento. Estamos hablando de 65 personas que fueron evacuadas durante la erupción y de las que permanecen 37 en este momento, de forma definitiva, en los centros sociosanitarios, pues ha venido a agravar la situación. Otra cuestión que ha derivado en que la situación sea más grave es que las altas administrativas del Hospital Universitario de La Palma, del Hospital General, 57 camas ocupadas en su momento, cuando llegamos con esa alta administrativa, de ellas permanecen 19 en el hospital y el resto hemos conseguido insertarlas en nuestro centro. Actualmente, bueno, además de todo esto, también se encuentra la situación del nuevo Hospital de Dolores, que como saben es una obra que se comenzó hace mucho tiempo y que en este momento se encuentra en un momento de paro administrativo estamos resolviendo el contrato con la empresa que no era capaz de sacar las obras adelante para poder iniciar con un medio propio, dar continuidad con un medio propio y tratar de terminarlo cuanto antes. Un hospital que además nos aportaría en torno a 30 plazas más para sumar a las que ya disponemos en este momento. Actualmente, la lista de espera para acceder a una residencia en la isla de La Palma asciende a un total de 448 personas y más de 200 de centro de día. Estamos hablando de en torno a 700 aproximadamente, que es la cifra que ustedes conocen y que me han escuchado alguna vez. Cabildo lleva trabajando durante este año y cuatro meses en crear nuevas infraestructuras y en remodelar las que ya tenemos precisamente para exprimir las posibilidades que pueden dar los centros actualmente. Esto, entre las plazas que estamos trabajando con nuevas infraestructuras más las que podemos sacar de una reordenación de las que tenemos, nos aportaría en torno a 357 plazas nuevas que, como digo, están a falta de financiación, está todo preparado a falta de la financiación que vamos a negociar próximamente con el Gobierno de Canarias. Bueno, pues, todo esto es lo que motiva la declaración de la emergencia sociosanitaria. La emergencia lo que nos va a permitir es disponer de nuevas herramientas para articular mecanismos que agilicen los procedimientos y también la incorporación de otras medidas para conseguir resolver el problema. La emergencia sociosanitaria tendrá una duración inicial de 18 meses, no obstante, si requiere ser prorrogada, pues lo será en ese momento. Bueno, como digo, la declaración nos va a permitir tomar decisiones e implementar políticas y medidas, las que sean necesarias, tendentes a resolver la situación de vulnerabilidad y también va a posibilitar acordar la tramitación urgente de contratos de servicios, suministros y obras y además, bueno, nos va a permitir trabajar en la reducción de los plazos a la mitad, los plazos de licitación, de autorización y de formalización de cualquier tipo de contrato. Bueno, todo esto también nos va a permitir trabajar, como digo, en crear nuevas listas supletorias, que desde Recursos Humanos se hace un esfuerzo enorme. Bueno, llevan trabajando desde hace mucho tiempo en paralelo en resolver nuevos criterios, en resolver nuevas listas y en dar respuesta a las necesidades que, como digo, no han estado exentas de las dificultades que he comentado aquí en el día de hoy. Bueno, pues esto es un trabajo que se viene haciendo y que, lógicamente, los sindicatos lo conocen, a pesar de, bueno, de la respuesta que estamos encontrando de esas, digamos, manifestaciones que comenzaban en el día de ayer. Entiendo que no es por una situación que sea generada por este grupo de gobierno, sino que es una situación heredada de antes, no voy a referirme al grupo de gobierno anterior, pero sí es verdad que estos criterios llevan muchos años funcionando y el volcán vino cuando vino y las consecuencias de esto, más del resto de cuestiones, porque lo que ha pasado en el hospital, una parte también es derivado de la erupción, otra tiene otras razones, pero es verdad que ha venido a agravar la situación. Bueno, yo espero y deseo que... Voy a dar algunos datos también de... Las decisiones que se han ido tomando en estas dos últimas semanas se han incorporado 27 trabajadores y trabajadoras en los dos centros principales, en la Dehesa y Dolores. Hay que tener en cuenta que la residencia de la Dehesa cuenta con 128 trabajadores en la RPT y actualmente hay cuatro vacantes y tres contratos por cubrir. Una vez se han incorporado de los 27 que he comentado lo que les corresponde a este centro. El Hospital de Dolores es un centro mayor que cuenta con 148 trabajadores y que actualmente tiene 20 vacantes. Las personas que se han incorporado son 15 auxiliares de enfermería, 10 camareras limpiadoras, un ayudante de cocina y una ordenanza. Seguimos trabajando también ahora con las posibilidades de contar con la lista del Servicio de Empleo Público Estatal para llamar directamente de esas listas. Es algo que también se ha hecho un trabajo con función pública para que esto pudiese ser posible. Y la propia emergencia nos habilita a hacerlo. No es habitual que el cabildo pueda hacer esa llamada directa de las listas del SEPE, pero también la propia emergencia nos va a habilitar a que eso sea así. Y yo espero que a lo largo del mes de octubre quede casi resuelta la situación en cuanto a la reposición del personal. En cuanto a la confesión de listas, seguiremos trabajando para que las podamos configurar cuanto antes. Como digo, es un procedimiento que se inició hace ya algún tiempo y que se encuentra en estado de tramitación. Esperemos que de aquí a final de año esto quede resuelto o por lo menos en el principio del año que viene. Bueno, como ven, el esfuerzo que se hace desde el Cabildo Insular de La Palma es enorme. Los propios recursos humanos, el área en sí, tiene una deficiencia de personal importante. Yo me gustaría aprovechar la situación para agradecer enormemente al personal de la dehesa, de Dolores, de todos los centros sociosanitarios, del Cabildo Insular de La Palma, el esfuerzo, el compromiso que han tenido para no desatender a nuestras personas mayores. Muchas de las bajas que se producen es precisamente derivado de esa situación, de las personas que hacen ese sobreesfuerzo para poder cumplir. Y eso hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo por parte, creo que primeramente por parte del Cabildo Insular de La Palma, lógicamente por quienes estamos aquí, la consejera de Acción Social, el consejero de Recursos Humanos y el presidente que les habla, lo reconoce y quiere hacer público ese agradecimiento. Y por supuesto también al personal de Recursos Humanos que trabajan en el Cabildo y se llevan el trabajo para casa para poder sacarlo cuanto antes. El compromiso es total y absoluto por tratar de resolver la situación lo más pronto posible. Y bueno, a pesar del cansancio lógico de esas trabajadoras, nosotros entendemos perfectamente esas concentraciones, no nos gusta a nadie, pero lógicamente, bueno, ellos están informados, es una decisión de los propios sindicatos, que como digo, son conocedores de los plazos que estamos manejando, son conocedores del esfuerzo y creo que sus propias comunicaciones lo han reconocido. Hablan de que hemos reaccionado tarde, creo que ellos son conocedores de que los procedimientos con los que contamos actualmente para resolver la situación han derivado en que, bueno, la situación no se haya podido resolver lo antes posible. Para nosotros es la prioridad absoluta en todos los sentidos. Es la que le hemos marcado a Recursos Humanos y hay otras áreas que hay que cubrir, lógicamente, pero la prioridad es absoluta y también es prioritario desde el área de acción social. Muchas gracias. Presidente, señor presidente. Sí, ya hablaba antes de cierta remodelación en los centros que tenemos para ampliar las plazas y también para atender las necesidades que tenemos en este momento. Es un objetivo que nos hemos puesto desde el minuto uno a abrir la sala del Pilar en el hospital de Dolores. Hasta ahora no ha sido posible. El compromiso es que habrá presupuesto en el año 2025 para poder afrontarlo y, lógicamente, primero había que solucionar el problema de personal para atender lo que tenemos en este momento para luego poder abordar la apertura de nuevas salas. Eso nos va a permitir, lógicamente, implementar plazas también. Somos conscientes de que el hospital de Dolores actual es una edificación antigua que requiere de un continuo mantenimiento. Nosotros estamos, como estamos también desde el punto de vista presupuestario, y tenemos que atender la nueva infraestructura y tenemos, lógicamente, que tener a nuestros mayores en las mejores condiciones y en eso también estamos trabajando. Nosotros, primeramente, lógicamente, vamos a por las infraestructuras. Estamos hablando de más de 40 millones de euros para abordar esas 357 plazas nuevas de las que estamos hablando y en las que hemos trabajado desde el punto de vista de la redacción de proyectos. Nos contamos con suelos, contamos con todas las autorizaciones necesarias para poder empezar mañana. Quizás la infraestructura más significativa que ustedes puedan conocer es precisamente la residencia de los Llanos de Aridane. Solo esa residencia entre lo que es plazas de residencia y de mayores nos ofertará más de 100 plazas, con lo que estamos hablando de un tema importante. En estos días firmaremos el convenio con la Consejería de Acción Social del Gobierno de Canarias por el que se van a materializar aproximadamente 11 millones de euros de fondos europeos y que van a estar destinados para una nueva residencia en la dehesa de aproximadamente 60 plazas, si no recuerdo mal. Para implementar 12 plazas más en la parte que hay que complementar del Centro de Día del Paso, la parte de residencia. También 18 plazas en Tazacorte y no sé si me queda alguna más. Con esos 11 millones de euros. Después tenemos actuaciones previstas como digo en los Llanos de Aridane, en Mazo y en otros sitios de la isla que son las 357 plazas que comenté antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!